Estamos con Melina Furman, que es bióloga y especialista en educación. Para hablar de esto, Melina, que es tan difícil. ¿Qué hacer con los chicos en vacaciones de invierno, pero con los chicos sin salir de casa? Vos tenés una guía, que es guía para criar hijos curiosos. Lo tenés probado empíricamente. Tengo empíricamente, tengo dos mellizos que tienen seis, están en primer grado. Una de las cosas que estamos probando en estos tiempos es... Están los dos escribiendo un diario íntimo de qué cosas les van pasando en las vacaciones, de qué los sorprendió, bueno, recién arrancan, ¿no? Pero de qué hicieron en el día. Hay algo enorme que hace tiempo se sabe en educación y es la importancia de desarrollar el autoconocimiento, lo que en educación llamamos la inteligencia intrapersonal, ¿no? Es entender qué nos pasa, qué nos importa, cuáles son nuestras fortalezas, cómo aprendemos incluso. Y vos me mostrabas cosas recontra simples como por qué una regla puede ser un juguete en estas vacaciones de invierno. Totalmente. A mí algo que me encanta hacer con los chicos es experimentos y a veces uno se imagina experimentos como, bueno, mezclo cosas y explotan y hago un bol. Y la verdad que los experimentos son mucho más interesantes y sencillos que eso. Es pensar una pregunta y tratar de ver cómo la respondemos. ¿Cómo hago para ver cuánto tardamos en reaccionar a un estímulo, no? Cuán rápido, si yo te digo un, dos, tres ya, salís corriendo, pero ese tiempito no es cero, es un tiempito cortito, es el tiempo de reacción a un estímulo. Entonces, vamos a jugar a medir tu tiempo de reacción. Sí. Le vamos a poner ahí, hace falta una regla y si no tienen regla, con una hojita graduada, o sea, le ponemos los numeritos alcanza, ponemos el cero para abajo, vos ponés los dedos así, yo te la voy a tirar y vos la tenés que atrapar. Sí. Muy bien, ahí está, muy bien por la primera, una grosa. Y la atrapaste en el 13, entonces es una medida que eso también empieza a ayudar a ver cómo medimos las cosas. Jugar un poquitito a ver quién lo hace más rápido. Claro. O, mira, tengo otro que es como también muy simple, así de barato y vida cotidiana, es hacer paracaídas, esto es una bolsa de plástico, cuatro piolines con cintas coche y una tuerca o lo que tengan, ¿no? Y, como todo paracaídas, cae y uno puede pensar, bueno, a ver, cuánto tiempo tarda en caer, que está bueno medirlo con los chicos, cómo lo mido en segundos con el cronómetro, en palmadas, si son chiquititos, cómo hago para medir algo. Y después preguntas como, bueno, ¿importa que sea más grande o más chico? ¿Importa que tenga más tuercas o menos? ¿Importa el largo de los hilos? Entonces vas diseñando experimentos donde es jugar y es aprender a pensar en el camino. Por ahí es recuperar cualquiera de estas, pero incluso cosas más simples como ponernos a jugar a los dados, a las cartas, a las cosas que a nosotros nos gustaban de chiquitos, ponernos un ratito, no sé, a ver los dibujitos que nosotros veíamos de chicos y contarles qué nos pasaba, armar un cuento juntos el rato que tenemos o ponernos a leer y charlar. Para mí es ese tiempo de calidad donde estamos juntos y todos estamos felices y sintiendo que vale la pena. ¡Gracias!